Muy buenas noches, tengan ustedes un cordial saludo ¿Pero qué está haciendo usted acá? ¿Se apoderó del canal o qué? Estoy trabajando No, pero ¿cómo? Me va a quitar a mi gente, se va a robar mis seguidores En ningún momento, lo que pasa es que ellos me quieren y me admiran Entonces yo les quiero dar un buen día, una buena noche No, pero este ASMR, ¿qué vamos a hacer? No vamos a estar solos Va a estar mi mamá por primera vez, entonces nos toca esperar Con mucho gusto, entonces la vamos a esperar Hay que compartir Y darle la bienvenida Y vamos a compartir en familia Así es Ustedes ya conocen mis bolas peludas Una caricia suave Muy bien, muy bien No, los dedos nomás, los dedos nomás Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Christian Mol Pero ya saben que se me pueden llamar Molcito Y hoy estoy acá con mis padres Que harán un desafío De ASMR Un desafío jamás visto nunca antes Acá en mi canal de YouTube Muy buenas noches Tengan ustedes un cordial saludo Para todos mis oyentes Hablan con Ricardo Mol Yo me llamo Miriam Castro Soy la madre de Christian A mí me pueden decir Miriamcita Y a mi perrita Lala Y los perros están un poco nerviosos Porque nunca habían estado encerrados Y no saben qué está pasando Pero ella es Lala La perra más cochina del mundo Vamos a comenzar con este desafío A ver, ¿quién de los dos hace mejor ASMR? Por acá tengo estos dos vasquitos de agua En mi canal Decimos Agüita para mi gente Pero a ver, ¿quién dice Agüita para mi gente? Agüita para mi gente ¿Quién dice? ¿Quién dice así? ¿Quién dice así? ¿Quién dice así? Jorge para mi televisión Televisión Yo me inspiré en Jorge Barón Para decir esa frase Porque ya mis suscriptores Conocen este sonido como Agüita para mi gente ¿En qué consiste este sonido? Tienen que agitar suavemente las botellas Y hacer sonidos con esta agua Pero al frente del micrófono Muy bien Muy bien El siguiente sonido Son unas brochas de maquillaje común y corrientes Pero el desafío está en pasarlas suavemente Por el micrófono ¿Hace cuánto no te maquillas tú? 20 años Pues hoy vas a volver a utilizar la brocha Pero no para maquillarte Pero no para maquillarte Sino para hacer sonidos Sonidos Foons Sonidos Jame Mostrar Sonidos 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 Hay un sonido que se llama tapping Y consiste en dar golpecitos con los dedos de esta manera Yo tengo que bañar Con las uñas en tu caso De manera suave, lenta Porque la idea es relajar a todos los que nos están viendo Pero así, está muy bien Puede hacer así Muy bien Nuestro siguiente sonido son unos guantes de fibra de lana La idea es que se los pongan Y ahora, aparte de ese sonido que estás haciendo Van a pasar suavemente Más suave Pero más suave Una caricia suave Muy bien Una caricia suave Muy bien Muy bien No Los dedos no más Los dedos no más Eso Y también pueden hacer así Muy bien Gracias, amigos Oui Chica No Chica Aquí Sala Chica 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 Sala Chica 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 Son unas esponjas de silicona La idea es que también con suavidad El secreto de la ASMR es hacerlo con calma y con suavidad Puedan pasarlo de esta manera Lo tienen que pasar suave por frente al micrófono Pasarlo suave No, 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 no ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero también pueden hacer scratching. No, no. 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 No, no.